¿Están listos? ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a una nueva aventura! ¡De mis pequeños actores! ¡Y no te lo pierdas! ¡Así que dale like! ¡Confírenlo ahora! ¡Ya va! ¡Chalamá! ¡Ya va! ¡Que no dejan hacer a uno sus necesidades! ¡¿Qué hagan?! ¡Buey! ¡Yo soy Rulli! ¡Y yo soy Manny! ¡Juntos somos los Rulli! ¿Es en serio que siempre se van a presentar así? Oye, ¿nos vas a dejar presentar sí o no? ¡Pero es que siempre es lo mismo! ¡Ya aburren siempre! ¡Yo soy Rulli, yo soy Manny! ¡Juntos somos la Rosalina! ¿No le vas a presentar los sí o no? ¡Ya! ¡Preséntese! ¡Preséntese! ¡Yo soy Rulli! ¿Es en serio que vas a convencer los nuevos de YouTube Rulli si ya estaban en Juntos Somos? ¿Nos vas a dejar presentar sí o no? ¡Ah! ¡Preséntese! ¡Yo soy Rulli! ¡Y yo soy Manny! ¡Y juntos somos los Rulli! ¡La Rosalina! ¡Abrete! ¡Dígame! ¡Anda! Y te venimos a ofrecer algo. ¡Ven, ven, ven! Te venimos a proponer un negocio. ¡Un negocio! ¡Sí! ¿Y se va a ganar harto billete ahí? ¡Hartísimo! Bueno, estamos hablando de otra cosa. ¡Chao! ¿De qué estamos hablando? ¡De harto dinero! ¡Mucha plata! Cuidado, va a ser algo fuerte. Déjame irme asesoro con mis amigos. ¡La, la, 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 la. Chicos, aquí los Rulli y los Madres no tienen un negocio que vamos a ganar mucho dinero. Dicen. Sí, sí. ¿La aceptamos? Sí. Porque estamos chinos. Acuérdate que queremos ir al cine, no tenemos plata, que tú sabes. Entonces la aceptamos. Sí. ¡Échale! ¡Tanto hecho! Y si por fin vino la luz loco Bueno, aquí estábamos Y Manny Oh my god Manny está muerto Oh my god What the fuck, what the mean Manny está muerto Esto es un trabajo para la gente, ¿cierto? Y el agente de... Agente Z Dime, agente Z ¿Encontraste algo? No Este crimen está súper raro, agente Z Sí, súper raro ¿Quién crees que haya sido? ¡Ruli! ¿Acaso fuiste tú, Ruli? No, ¿cómo lo van a matar si es mi hermano? Tienes razón, pero igual No te haces algo ¿Acaso fuiste tú? No, pero si yo no estaba allá Y yo estaba acá Igual, no está sano ¿Acaso fuiste tú, magacho? Yo te voy al baño Ni siquiera lo odio ¡Cállate al baño! ¡Está más aquí! Bueno Puede ser sospechoso ¿Acaso fuiste tú, Fouco? Yo me perdí el... Porque se fue la luz ¿O tú, magacho? Yo no fui Igual todos Pueden tener la culpa Agente Z Probablemente podemos ser cualquiera de nosotros Sí, hasta tú Claro Pero para eso estamos nosotros Para ver quién mató a Magnes Tenemos que coger todas las pruebas, agente Z ¿Por dónde empezamos, agente Z? De la cabeza hasta los pies De la cabeza hasta los pies ¿Ustedes se pueden ir? Bueno, Andai ¿Cómo quedo Andai? Desde hoy Soy el agente D Bueno, agente D ¿Se pueden ir? Vamos, Julio Ey, Julio, tú no te puedes ir Es verdad Tú no te puedes ir Porque tú eres el hermano Ok, agente Z Tenemos que averiguar ¿Quién habrá matado A Magnes Madriche, en serio ¿Tanto de amor no estás hablando eso Hace rato? Es de chica El día está todo limpio Para cocinar a Magnes La pierna de chancho Y por cierto Y la pierna de chancho Ah, ya no me empecé pedir Solo que el lugar donde la pedí es lejos Ah, bueno, bueno, ya Uy, esa pierna de chancho va a quedar riquísima Claro Porque va a ser el negocio Del sanduchero De la supergirl Y ese nombre Y ese nombre No sé, me lo inventé Sí, pero hay que comprar las gaseosas Y comprar los ingredientes Para que esa pierna de chancho quede riquísima Obvio Oh, esa tiene que ser la pierna de chancho Chicas, tú Andina Tú, tú, tú Andina Anda, mami el arroz Y tú prende las arruinitas Por favor Yo voy a seguir La anabuela Este caso está bien raro No encontramos pistas Agente Zeta ¿Qué encontraste por allá? Nada Me di cuenta que soy guapo ¿Guapo? Sí ¿Qué estás haciendo? Hola, agente Zeta Dime ¿Qué haces? Nada Tomándome fotos Hace tiempo que no me tomo fotos Estamos trabajando para agente Zeta Ay, esta voy a ir a la mano Ayúdame Es que no encontramos pistas A ver A ver Aquí Aquí No, no, no No, no, no No hay nada A ver Aquí Agente Z, agente Z, agente Z ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Agente Z, ¿qué pasa? Mira lo que encontramos What the fuck? What the man Un cabello Encontramos al asesino Mira Es un ¿Qué pasa? ¿Qué haces aquí? Estoy arreglándome el pelo pues Hágate de aquí Venga que nos hace ilusionar Como que encontramos una pista Sigamos trabajando Vamos, vamos Agente Z, ¿encontraste algo? No, también no Yo tampoco ¿Sabes qué, agente Z? Yo renuncio Yo ya no voy a buscar nada No, agente Z Un guardián nunca renuncia Pero es que no encontramos Ni una pista Silencio Porque todavía no me lo voy a dar la vuelta ¿Qué cosa? Quería Todavía no debemos darle la vuelta No le hemos dado la vuelta Tienes razón, agente Z Démosle la vuelta ¿Qué? Agente Z Has tenido razón Mira Un papel Mira, tiene un número ¿Qué? Tiene un número Tenemos nuestra primera pista Ahora sí A buscarla en la máquina Que tienes en tu laboratorio Sí, vamos, vamos Vamos, vamos Tenemos nuestra primera pista Vamos, vamos A ver, Rui Vamos a averiguar ¿Quién mató a tu hermano? Y creo que ya tenemos La prueba Del delito Sí, por favor Ayúdenme Porque yo me hace falta Demasiado mi hermano Este maniura feo Sí Tranquilo, Rui Que tenemos la prueba del delito Y tenemos la máquina De Sari Sari Sí, esta máquina Nos va a decir ¿Quién mató a tu hermano? Porque nos va a decir Que ADN Está en este papelito Que encontramos Sí No puedo adoptar A ver Un minuto Ok Solo hay que esperar Y este Mi hermano Mi hermano Oye, ¿por qué estamos Haciendo así? Ah, es que estamos Esperando el minuto Pues Ah, que pasa Sí Las pruebas del ADN Están listas El impostor es Ruli ¿Qué? Mira, Ruli Ruli, no Yo no fui Ese aparato debe estar dañado Yo no fui ¿Y cómo explicas? La prueba Del delito Que tenemos aquí ¿Cómo te vas a dar un ratito? ¿Qué es eso? Ah Todo tiene una explicación ¿Qué explicación? Porque si no vas Preso Todo empezó cuando yo Espérate, Ruli Espérate, espérate ¿Qué pasa, mamá? ¿Quién le va a ir a decir A donde hay sobre el negocio? ¿Quién más? Pues tú ¿Qué hora, loco? Después de ese man No me va a creer Mira, mamá Yo tengo aquí dos papelitos Vamos a hacer un sorteo Quien tenga el número Ese le va a decir a donde hay ¿Ya? Ya Elige Este El mío no le salió un número Y el mío sí Qué bestia Yo le voy a decir a donde hay Y así empezó Eso quiere decir Que esta prueba del delito Es falsa No No Ok, Ruli Te hemos traído de nuevo Porque le hemos quitado La ropa a manes Para revisarla Sí, verdad Además Vamos a probar Con esta máquina Se detectan huellas Cuando alguien tocó a manes Después de que se vaya la luz Ajá Cuando tocaron a tu hermano Cuando se fue la luz Podemos ver las huellas digitales Revisa la agentecita A ver Las manos La otra mano A ver El hombro A ver Para secar su cuello Listo Ya sé quién es Lo tenemos Sí, miren A ver A ver A puse el botón que te esquiva A ver Aquí está Aquí está, miren Oh my god Ruli No, yo no fui Porque es mi hermano Y siempre lo toco No, esa es una excusa Aquí está tu huella digital Eso quiere decir Que te hace el principazo Pichoso Sí ¿Para qué te tengo? Córrelo, córrelo, córrelo Córrelo, córrelo Córrelo, córrelo Córrelo, córrelo Córrelo Córrelo, córrelo Y nada, tímida y las chicas Siempre me dejan sola ¡Holeche! ¡Holeche! Ayúdame Escóndeme, por favor Escóndeme ¿Escóndeme? Sí Ya sé para qué quieres Que te esconda Para mí Es para comerse las piernas De chancho Y por eso Está gordito Ya sé para qué quieres Que te esconda Por lo de chancho ¿Verdad? Pero yo más respeto Que está muerto Pero si solo es un animal Pero yo tengo más respeto Córrelo, córrelo Córrelo, córrelo Córrelo, córrelo ¿Qué pasa? Rory tiene que declarar Ajá ¿Declarar? Sí, es muerto Sí ¿Tú sabes? Obvio Si yo lo mando a matar ¿Eh? Salimita Ella lo mandó a matar Eso quiere decir Que es una asesina Y que probablemente No puede matar a ti Y a mí Imagínate cómo te puede matar a ti Voy a sacar toda tu piel Y la va a ponerse como un abrigo Es una asesina Hay que meterlo preso a los dos Los dos tienen que ir preso No, yo no tenía nada que ir Chico, 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 chico ¿Qué pasa, chinefón? ¿El muerto dónde está? ¿El muerto dónde está? Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo Están locos Algo se trae Algo se trae Yo por eso dije No tenía que poner el negocio ¿Dónde está, manes? Ya no se lo dije No está ¿Y dónde estará, manes? No, no Ay, ay, ay A ver, chicos Ustedes entran a mi casa Como que si el chancho Fuera suyo ¿Escuchaste lo que yo escuché? Sí Se refirió de manes Todavía como chancho Yo sé que manes Era gordito Pero no para tanto Deberías ir presa ¿Escuchas por qué? Si ya hay las piernas Las estoy horneando Lo va a cocinar Sí, una caniba Es una caniba Se lo va a comer ¡Qué mala que es! ¡Presa debería ser! Ustedes están locos ¡Chicas! ¿Qué estoy hablando de esto? Nadie como tú Tú estabas hablando De una pierna de chancho Sí, una pierna de chancho What the fuck, what the fuck Nosotros estábamos hablando De manes que está muerto Sí, ahí estaba manes Pero manes ya no está ¿Qué? Chico ¡Mane, ese es un fantasma! No soy un fantasma Solo que cuando se va la luz Tú bien sabes, Ruli Que me da miedo Y me desmayo O sea que Nunca te moriste No, solo que Cuando se va la luz A mí me da miedo Y le tengo miedo a la oscuridad Y tú bien lo sabes, Ruli ¿Eso quiere decir Que nunca tuviste muerto? No, sigo vivo Pero ¿y cómo? Explica la nota Que estabas ahí acotado No sé Pero cuando me levanté Estaba sin ropa Y esto encima Eso quiere decir Que manes nunca murió ¡Sí! ¡Oye, oye, oye! ¡Lalú, Lalú! ¡Lalú, Lalú! ¡Que regrese Lalú! ¡Que regrese! ¿Por qué regresó Lalú, loco? Pero bueno ¡Mane está vivo! ¡Sí! ¡Sí! ¡No tú solo estás muerto! ¡Ah! 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 Así que ya saben suscriptores Este 15 de septiembre A ver el video que más te guste Tanto de los hombres O como las mujeres Tú decides que el grupo gana Pero eso no es todo Ustedes suscriptores Desde el 15 de septiembre Los que voten Los que le den like Entrarán a un sorteo Por un playstation 5 Si Como lo escuchan Así veas el video De los hombres O el de las mujeres Entrarán a este mismo sorteo Así que te esperamos Te estaré chequeando Dale like Suscríbete Para que estés ¡Adiós!